La Camilla La Camilla Este es el helicóptero que está bajando la gente de Río del Bálsamo Hasta allá de Álvarez Que en este momento traen gente de edad avanzada Gracias a Dios ya hermano ¿Cuántas dispensas llevó? 350 nomás para el bálsamo Se las entregó al comisario ¿Cómo se llama el comisario? Benito Rojas Y entonces él agarró y las contamos entre todos Todos las contamos así Y ahí nos tocaron de cinco cada uno dispensas ¿A cada ciudadano? Cada familia Cada esa de familia, cada ciudadano Ya entonces lo que... Sobraron diez nomás Y esas diez dispensas se las dejó él para otra gente que faltara pues Dice no, yo me voy a bajar estas para otra gente que falte Y si no falta ahí se las fue repartir de poquito cada uno Sí dijo él Pues está bien ¿Y ahorita llevó nuevamente este helicóptero? Sí, ahorita llevó un viaje este, poquitas también, llevó poquitas y se repartieron igualmente ¿Cuántas mujeres embarazadas? Salieron a ver, en el primer vuelo salieron, salió una no? Una Pero el otro helicóptero ¿cuántas se llevó? Dos Dos Y aquí venía una más, ¿verdad? Sí, una más Aquí llegaron dos embarazadas Bueno, el primer vuelo llegó una Y ahorita contigo Otra más Otra Fueron cinco pues embarazadas en los dos aviones Cinco embarazadas ¿Y cuántos lesionados? Uno no más El del que traía el pie y la señora, ¿no? Sí Son dos lesionados Sí Y ya no más eso pues, fue lo que Lo que se vi después, lo que se Lo que vi yo pues, tuvo bien pues yo digo Ahorita en el segundo vuelo llevó también medicamento Ah pues se llevó medicamento Ahora va a ser igual, se los va a repartir igual